¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Estoy muy emocionado porque hace como 4 días que no grabo ningún video Pero, estamos de vuelta con Pascal S. Weber capítulo número 3 o 4 Y justamente aquí lo dejamos en este huevito Vamos a continuar la aventura, porque en serio que ya tenía muchísimas gracias, muchas gracias, muchas ganas de grabar Y continuamos Amor de madre Concha contaminada, garrote Los puntos, tanto un árbol como este están bien Y creo que sería todo, a excepción de que no sé si tengo huesos Tengo bastantes huesos, pero no me alcanza para darlo, así que nos vamos a ir como estamos ahorita Me acuerdo que tengo pociones, estas me las voy a poner, aunque tengo a la derecha también Vamos a continuar, hoy no sé Hoy no sé si nos vamos a enfrentar contra el enemigo principal El santo padre No sé si nos da chance, pero si nos da chance pues lo enfrentaremos Ya conocemos sus movimientos, es algo positivo de haberlo jugado hasta cierto punto Pero vamos a ver que tal nos va ahorita Primero necesitamos encontrar a Lemar Ahí está la viejita Ay caramba, me está picando un mosco Ese mosquito Bien, por allá Ya había entrado Así que vamos a ir para acá Que es donde viene la piedra de Indiana Jones Corran para atrás No sé si se va a repetir Ahí viene detrás de mí ¡Hala verga! ¡Su puta madre! A verga, y como que le metió nitro a la pinche piedrita Como que vio que me iba a alejar rápido Y bolas, le metió más velocidad Ya sé que están estas morritas aquí Mis ladies ¿A dónde vas wey? Ajá Seguramente wey Oh, si lo alcanzo a dar Pues yo también lo voy a alcanzar a dar wey Ándela Pa' su casita Y por ahí Eh Ay cabrón, una ancianita voladora ahí Por ahí, no me acuerdo por dónde excedía Pero ahorita la vamos a averiguar No creo por qué lado era Hierba Día de mina Ah, que todavía me falta pasar por allá Bueno, pero es la misma cosa Así que me voy a bajar por aquí En teoría es la misma cosa Eso sí Esta morrita Como me trae de ahí, dale, dale Necesitarían primero enfrentarme No a ella Sino a la otra Ay cabrón Uy, tuve un poco de suerte Que no se activara la La, la, la furia Bueno, no furia No, las cosas malas de Terrence No me acuerdo Si aquí ya había venido o no Sendril activo Ah, esa es la parte Del que dije que íbamos a averiguar Por dónde venía Es aquí Les digo que el juego Tiene unos secretos Que ni te cuento Ahí lo desperdicié Vendaje ensangrentado Creo que es el Ah, miren Con esto Aquí podemos liberar A la, a la niña Pero La llave la tiene Lemar Que todavía no hemos enfrentado con ella Y esto Con esto Vamos a desbloquear Al pirata Este wey Ese pulpo Pulpo táctico Porque saca sus testos Bien, vamos a ver Es un poco difícil Es un poco difícil Es imposible Pero sí difícil Mira Desde ahí ya vamos a empezar No mal Si es de salud No, no, no De salud No, perdón Vamos a utilizar Esto de aquí Ah, no Este no Ah, no, no Tarro ardiente Bueno Casi no le hizo daño Voy a Ah, iba a cambiar a Norwood Pero veo que no iba a poder Le digo que es un amigo difícil Posiblemente muera Vamos a tener un poco más de cuidado Acá no puede subir Creo Ah, no Si sube el wey Goodbye Trozo de hueso Sandril activo Y poción de salud Vale Y tenemos completamente llena La barra de ira Yo creo que estas cosas Están bien raras Mira, esto Estos son como caras O sea, el mundo es de caras Bah, pues de hecho Ese se parece a Santo Padre Yo creo que por eso le ponen la cara O sea, yo creo que lo inscrito Que tiene Las lápidas Es referencia al Santo Padre Yo creo La verdad no me acuerdo Si eso había dicho antes Pero yo creo que sí Viene este lugar Ya habíamos estado Era donde estaban Las muñecas malas Las chicas malas Vamos a echar un vistazo Solo que Si me enfrento a él A ellas O a él O a las dos Que están ahí Es mejor Enfrentarme con Norwood Pero no entiendo Por qué no me deja activar Ahora sí Voy a poner a Norwood Este me protege más No sé qué poder Tengo con él A ver Ok, tengo este poder Este poder es bastante Bastante bueno Ok, Norwood Nos está explicando Que comienzo Huyo porque esa vieja El cuchillo Si me 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 Si me 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 Si me ve Me va a lanzar el cuchillo Por eso es que escapo Si vamos a ganar Eso viejita Ven, ven, ven Ven, ven, ven Sabemos que Norwood Es un poco lento Pero Tiene una buena defensa Ok Vale Uff Voy a cambiar tantito A A Terrence Pero es que no sería El personaje Donde para enfrentar A la morra alta Espero y no me vean Si no me echo a correr Listo Listo, 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 listo Ahora sí Metemos a Norwood Pensando que Nos va a salir todo bien Chingas a tu madre Necesito recargar la energía Necesito recargar la energía No No A un solo golpe Pero hasta ahí fuiste wey A un solo golpe Esa pinche vieja Me va a lanzar tarros Y ya no tengo cuchillos Porque yo lo sé Cendrillo activo Mírala, mírala, mírala Les dije Les dije o no les dije Rápido me tengo que echar a correr Córrele, córrele, córrele Córrele, tarros Y aquí tenemos un auto guardado Que va a regenerar La mona de los cuchillos Pero me va a recuperar Norwood Así que vamos a descansar Por además guardamos la partida Que es lo que quiero hacer Miren, ahí está la rana, se dieron cuenta No escuché el sonido Pero se logra Llegando otra vez ahí arriba ¿Cuántos huesos tenemos ahora? Tenemos 104 Vamos a donarlos Se mueve de una manera muy extraña la mano ¿Cuándo le dono? Ahí está listo ¿Qué queremos? El intelecto Se lo vamos a poner Y a Norwood Él está muy bien de vida Lo que le falta es la velocidad Que sería Energía Aquí está ya Bien, y en cuanto A esto Tengo por activar Dos Mugresidad Quisiera ver Porque el que me gusta ahorita Es con Terrence Un ataque Que es bastante efectivo A la hora de llegar con ellos Y darles un Madracito ahí Este no es Esto es lo de las pociones Aumentan la cantidad De las pociones De salud Que voy a Terrence Otienes ir a recibir daño Lo que quiero Era este Exactamente Y todavía tengo Para meter Otros dos Que lo que voy a hacer Va a ser meter A estos No me deja meter No, no me deja meter A estos sí Obtienes ir a recibir daño Aumenta el máximo Que lo de los 100% A meter esto Y me queda uno Que ya para gastármelo Aunque creo que no se va a poder Aquí sí Este es como para algo Este es como para algo Sigiloso Pero yo No te crees tú Que utilizo mucho sigilo Este era el que me gustaba Miren, 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 miren Este era el que me gustaba El que he estado utilizando Hace un poco de tiempo Bolas, papá Aquí para regresar Para atrás Pero no tengo necesidad De regresar para allá Y aquí va a haber una cinemática Porque sí me acuerdo Ah, no, no hay cinemática La chinga Sí, sí, hay, sí, hay Sí me acuerdo que hay cinemática La marioneta Y un librito Esa madre la decían mucho Es que me daba risa esa cosa Diario de una demente A ver Ay, güey Mi voz Para crear nuevas vidas Hay que casar Hay que acabar con todo Aquello que amanece El Santo Padre Sacrificar todo por él Ándale pues Todas estas muchachitas Dieron a luz a un niño Esta también Ella también Ella también Ella es la mamá de la niña Que me secuestró Y que secuestró a Viola Y todas las demás Pues O sea, hay que recapitular Que lo que están haciendo Es para poder salvar Este pueblo Porque llegó la maldad O algo así No me acuerdo muy bien Y entonces Lo que sucede es que El pueblo se está Quedando sin Sin vida Entonces el Santo Padre Se ofreció humildemente Pues a traer vidas Ah, míralo Pero qué Qué cosas Qué cosas Ya vamos a continuar la partida ¿No? Ya Vamos por abajo Blablabla Ya caímos abajo Aquí está la pinche Ilemar Me acuerdo, güey Me acuerdo Pero aquí es con Norwood Aquí es con Norwood Por algo nos dieron Este personaje ahorita ¿Es que es güey? En el Kaiji A ver qué sucede contigo Es un buen ataque ese Les dije que sí era bueno Miren, miren, miren Ándele Ándele ¿Para dónde va? Ay, qué bonito Si hubiera sabido esto Hace mucho tiempo ¿Para dónde? ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde? Ahora sí Ahora sí El conocimiento es poder Una llave Y hastía de hueso Flamentos de ropa Nota misteriosa En el pasado En el pasado éramos arrastrados Por la tenue luz Que nos bañaba Gracias a su puesta del sol Arrasar a sus vientos helados La gente moría de día tras día No nacía ningún bebé Fue el Santo Padre Que nos salvó de esta ignorancia ¿Vieron? Infertilidad Nos veremos que el Santo Padre Bendecía Olvidando su dolor Las mujeres de marchitas Comenzaban a concebir Pues el Santo Padre Nos había dado coraje Para practicar la casa Pues no me acuerdo Si era algo de la maldad Pero el Santo Padre Les digo que se ofreció humildemente A ayudar a estas personitas Allá todavía no podemos entrar Porque necesitamos que la niña Que está en el calabozo Nos dé una llave O algo así Que si yo mal recuerdo Era así Algo así Y sería todo Antes que nada Ya que me acordé Porque estos no se los mostré Cuando yo jugaba en Jason Jason yo bajé en Youtube Es que aquí había un secreto Miren, miren, miren Les digo que este juego Hay que investigarlo muy bien O sea Recordemos que le avanzamos Un poquito al juego En el otro canal Y ya después De que pasemos El otro pueblo Ya tenemos que Andar investigativos Bastante Este secreto Si me lo sabía No me acuerdo Aunque Miren esto Miren A este lugar Aquí no vamos a entrar ahorita O tal vez sí Pero es muy probable Que muramos Así que no Terrence dice no Este lugar Para aquellas personas Que no saben O ya lo han visto antes Es un lugar Donde hay Hace cuenta que hay Por ejemplo Está ahorita Lemar En ese lugar Sergenero Y está con vida allá Pero es Lemar Como que por 5 Es un lugar Donde encuentras Un tesoro Bastante bueno Pero también El enemigo Es bastante Chetado Yo aquella vez Lo que hice Fue meterme Y me eché a correr Porque de otra manera Es muy difícil Enfrentarlos Aquí tenemos El cráneo prepotente El cual Creo que se pone Exactamente El cual me voy a poner Sale Ok Era para esto Y para aquí Ya no hay nada más Bueno Pero ese lugar No No Ahorita no ¿Cómo haría Po? No Poe tiene la razón Poe no Aunque no tenemos A Norwood Se me olvidaba Espérate Hija de Andele Andele Oh Ese combo Bien Vendan El sangretado Y Inmundus Inmundus Y creo que Puedo bajar por aquí Luego tomo una poción Me voy a hacer un daño No Pero bajamos Si me hace daño Bien Ahora vamos con la niña Y No olvidemos Que tenemos A una rana aquí Y también Otra rana allá Enfoqué muy bien La cámara Inmundus Astillado Vale Tenemos esto para Hacer mejoras En el huevito Más ataques especiales Más que nada ¿Te gustan los toques de hueso? No los quieres ¿Te gusta la opción de salud? Si la quieres El problema es que No sé si voy a tener las necesarias Ah si las tuve Vale La otra vez me la pidió tres Creo que me pidió tres Lo otro de abajo El hueso de Anzu Ese no sé Donde lo consigo Solo sé que tengo dos Y me va a hacer Un Inmundus Un cristal dominador Perdón Pa' casa bro No manches Que daño Que daño Enorme Terrence Enorme Ahora bien Voy por la rana Pero Si necesito ir por la rana Lo siento Si si ranita Ranita Te puedo dar Un trozo de hueso Oh si le gusta Te gusta Ah mira la primera Le atiné a la primera Y ya tengo otro hueso de Anzu Creo Vale bien Cristal dominador Pero ya no puedo subir por ahí Ahora tengo que hacer un camino bastante larguito Voy a regenerar esto Voy a descansar Tengo para Tengo para reforjar algo Me pareció Un collar de huesos Resistencia elemental Ok Y vaya que lo puedo craftear Pero este es el que voy a craftear Vaya que este va Este va aquí Este me da energía Y este me da tecomanade Pero queremos energía Este está todo perfecto Vale bien Como les decía Para llegar allá Tengo que Pasar por esta morrita Y esta capa Está difícil Para allá ya fuimos ¿Verdad? Si ya fuimos Y por ahí es lógico Que vayan a morir Así que por ahí no Entonces Voy a hacer el recorrido De ahorita Voy a pasar de largo De ellas Porque pues ya la matamos La verdad es que Paso de ustedes Creo que se regenera Lemar No Lemar no se regenera No Porque cuenta Como si ya la hubiéramos Matado antes Ahorita vamos a entregar La marioneta A la pequeña niña Abandonadita Que su mamá No sabemos si Bueno está viva No pero No sabemos si va a seguir Viva más adelante Para acá Paso de ustedes Sinceramente El pulpo se regenera Pero ya no es necesario De ti pues Mira hace tiempo Bueno Te motivaste machín ¿Verdad? Para el arranque Contigo me voy a desquitar Dele para su casa Y aquí está la niña La chinga Pero creo que no tengo No puedo entrar ¿Verdad? Ah pues no es por aquí No 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 Es por abajo Ay Ya hice Se me olvida Se me olvida Que pensé Que era por aquí Es que pensé Que era por aquí Como el de Fragmentado Estoy hablando Y Una piedra Voy a tener Por detrás Ahí viene una piedra Y no En serio Viene una piedra No es broma No es broma Y viene Y viene Y viene Se ha muerto Paso de ti Disculpen elaje Si está viendo Bastante elaje Aquí ya no tanto Porque No hay mucha Regeneración De De enemigos O mods Enemigos Porque no es micro O mods También Ah no manches Si te pasas De lanza Niña Si te pasaste De lanza No No Si te pasaste De lanza Pues de allá vengo No Mija Si te pasas Güey De allá vengo Podía verte Desde allá arriba Y me vienes a decir Nada más bajé eso No Está toda loca Bueno Chicos Espero que os haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente capítulo De Pascal Weger Ya sabes Puedes abiertos en el comentario Escribirte Y nos despedimos Matando a esta señorita Que me estaba esperando Haciéndome el truco Lanme el truco Y nos veremos En un próximo Video Hasta la otra Ay caramba ¿Tú no me te motivaste? No tú no Tudú no te motivas Tudu Tudú 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 Tudú